Aquí la información breve. 25 años después de que Kate del Castillo iniciara su carrera como actriz, ahora se lanza a explorar su faceta empresarial con el lanzamiento de su propia marca de tequila, circunstancia que le significa el cumplimiento de un sueño. En un comunicado de prensa, la hija de Eric del Castillo informó que el producto, del que no reveló el nombre, será lanzado a mediados del 2016, tras al menos tres años y medio de trabajo. Ustedes saben que soy tequilera, este es un sueño, no es algo que se me haya ocurrido de la noche a la mañana, dijo en YouTube. Del Castillo pretende que la bebida sea catalogada como Ultra Premium y para ello trabajará de la mano con una familia productora de la Gavi. Estoy muy emocionada, siempre he vivido de la actuación y es la primera vez que tengo un negocio propio. Hasta aquí la información, dejen un comentario, ¿se les antoja el tequila de Kate del Castillo? Bueno, dejen un comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio, dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio, dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.